Música Mandamos como andamos con elegancia Espero que bien A gusto Aquí venimos Llevamos rumbo a Llevamos rumbo a este Ay yo voy a levantar el puerquito Aquí mandándole saludos A Pedro Castillo Allá de Venezuela Que anda Laboreando allá en su Escaba, en Cava En Cava se llama su Su troque con un motor y su Y aquí este También saludos Ángel Fernando López Tarango De Nuevo Laredo, Tamaulipas Este chavalón es un colega Un colega de las 5-7 Allá en México Y quiere Mirar como es que echamos diésel Acá de este lado No hay mucha diferencia Pero La forma de pago Pues Son diferentes Son varias En efectivo Una tarjeta de diésel Este Con CamCheck EF Check T-Check Pues casi casi De cualquier manera ¿No? Y este Yo usé una tarjeta Que me dan descuento Ahorita en las pompas Cuando uno paga en efectivo Si vale A Nos descuentan 6 centavos ¿No? De lo que esté El precio De De crédito Y al usar Mi tarjeta Para el diésel Me dan todavía 5 centavos más Hay tarjetas Que le dan más descuento ¿No? Pero son para Otros paraderos Que a mí no me gustan El enamorado Piloto Flying J El Flying J Pues no está tan mal ¿No? Pero lo que es el piloto Y este Y el enamorado Puchi Sale Yo Yo paso ¿No? Esos lugares Siempre están Este Bien sucios Tienen regaderas Muy pocas regaderas Y Cuando yo me Yo he entrado Les comento que Para mí Tengo más sabor de boca Con esos track stars ¿No? Si tarjeta El dice más barato Pero Les comento que No, no me gusta Llegar a esos lugares Yo prefiero Pago un poquito más ¿No? Aquí donde voy En el Petro Los baños Están más limpios Este El restaurante Tiene El restaurante Tiene todo ¿No? Y es un poco más limpio No es de que esté limpio ¿No? Todo el tiempo Pero Si procura Mantenerlo Limpio Y ahorita vamos a llegar Aquí al Al Petro De Albert Lee Minnesota Vamos a llegar A echar diésel Para enseñarle Al compa Ángel Fernando ¿No? De la manera Que lo hacemos Y también Este Y También De echarnos Un chaguerazo Y fuga Sobre el puerquito Ahorita Estamos pendientes Hasta que seguimos Hasta que llegue El track stars Se los voy a enseñar Aquí venimos llegando Este es el paradero Donde voy a llegar Yo aquí Si lo alcanzan A mirar Y el Fushifushi Es este de acá El corazones El de enamorados Loves El de enamorados No por el corazón Pero ese es el que Fushifushi Es de los peores Yo paso Y vamos a llegarle A este Que es el Petro Track stop Desde Que tengo Corriendo para afuera Tengo una tarjeta Que me dan puntos Me dan puntos Con la tarjeta esta Les comento que Andan bachando Les comento que Este Me dan puntos La hielera La compre con puntos Este El El bluetooth También El El mano libres También lo Compre con los Puntos El El CV Este CV También lo compre Con los puntos Y este En mi cumpleaños Me dan este Una cena gratis De lo que yo quiera Bueno Ahorita ya son Nomás 15 dólares Antes era de lo que uno Quisiera Pero que es cuando Me compro aquí Especialmente en este lugar Me gusta aventarme El Cuando voy temprano Un steak Les comento que Que muy bueno Aquí cocinan Cocinan bien Y este es el paradero A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Este está reversión Este chavalón Aquí estoy encerrada Así es como llega Uno No Aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tiene nueve pompas Esta Lo que me gusta Esta tiene bastantes pompas Y los enamora Y esa más tiene un poquito Toda la gente Le gusta dejar los troquis A bañar Y hacerse Ahora sí que perder tiempo ¿No? Pero este es el El Petro Ahorita arriba el nombre Ahorita vamos a llegar A echarle diésel Para que mire El compa no Aquí uno Uno lo hace solito Aquí uno lo hace solito Vamos a ver Lo planeamos Ahí Ponemos Las válvulas Ah perdón Vamos a dar a mi tarjetita Porque ya les comenté Que yo tengo tarjeta Y ya me cobran Cada cuánto me cobran El jueves Cierran El jueves Cierran este Cierran la cuenta Y vuelvo a empezar ¿No? Lo que ponga el viernes Lo pago Para la próxima semana A ver Voy a ver Tengo acelerando Un poquitito Nomás El ritmo Tengo calado Esto lo voy a apagar A ver si A ver si Se alcanza a enfocar ¿No? A apagarlo Ok Aquí Aquí es la La pompa Usamos esta tarjeta Que es Street One Aquí la metemos Y luego Nos van a pedir La tarjeta La que tengo yo aquí Les comento Que tengo Regadera gratis Por ser A platino Y aquí nos pide La información Si queremos Este Tractor Riefer Ahora lo más Es puro tractor Este ya lo llené Si queremos Death Claro que no Entonces El número Del viaje Es el Nueve El Street Number ¿No? El número Del ID El número Del ID Dos Ok Ok Ahora pusimos El Número del troque Cuántas millas Yo le pongo Cero Cero Hasta que me canse El dedo Es De que más Que si quiero Dinero en efectivo Claro que no Que si quiero Productos adicionales Tampoco queremos Y Órale Entonces Ya nos dicen que Podemos levantar La La manguera Hay que abrirlo Primero Abrimos Ahí se lo ponemos ¿No? Hay que levantarle Esta madre Levantamos Y aquí Yo normalmente Le pongo Bajito Para que En vez Me ponga Limpiar Los vidrios Los vidrios Y este Y luego Pues Acá la gente Desesperada Que te apuran Y pues Para que no estén Jodiendo Para que no estén Jodiendo Que ya se ha hecho Diesel Entonces Venimos Abrimos El otro ¿No? Y acá Está la Pompa Le levantamos Y a echar Diesel ¿Cómo la ve Compá? Vamos a ver Cuántos Gardones Le echamos Y esta Y esta es la La manera Que se le echa Diesel ¿No? Este Yo antes Usaba mucho El camchex O el efectivo Pero pues Te da más descuento Con la tarjeta Y así No tiene tanta Uno Tanta La bronca ¿No? Estas son las pompitas Y aquí Dice despacho Uno solo ¿No? Para los troques Que usan El def El líquido Pues aquí Nomás Agarran Y le El Diesel Exhaust Fluid El def Agarran Y pum pum ¿No? Le echan ahí Pero así Así de fácil Ahí Para el compa Fernando Que anda A las 107 Moviendo mango Va mucho Para la ciudad De Chihuahua Con un Un carro 660 Un T660 2016 Con cama doble También Con su airecito Dice También con termo Aquí Aquí anda Aquí anda Chukis Normalmente No traigo Pero yo En vez Eche con la La Ahorita Rompí El palo ¿No? Pero también Con la palma Les comento Que me doy cuenta El sonido ¿No? Que se oye Con las llantas Se le oye ¿No? Ahí le secamos Las llantas Mira que onda Ahorita Ahorita vamos a darle Una barredita Porque vamos a adelantar Porquita Andaba Andaba calando Estaba bastante Frío Les comento ¿No? Y es lo que Lo que he hecho Dicen ¿No? Agarro Lo hizo Lo hizo Checadita La llanta ¿No? También de vez en cuando Acá nos Metemos a mirar No se mire Nada Anormal Checamos Las llantitas Es lo que Tiene que ser Uno ¿No? Cada vez Que se baja Uno Se calas Yo la La manera Más correcta Es Me bajo Con el En la mañana Como tuve Tiempo Ahí es donde Lo estuve Checando Ahí es la Entrada Ahora les comentaba Con la tarjeta Esa De que yo Hecho aquí Ya tengo Que Si tengo 16 Póngale 15 años Tengo 15 años Con la tarjetita Platino Cada vez Que he hecho 50 galones Me dan Un baño Nunca se me Acaban Los baños Me dan Punto Puedo Cambiar Cheques Gratis Sin que me cobre Nada Mandar faxes Sin que me cobre Nada En mi cumpleaños Me mandan Este Me mandan Un certificado De 15 dólares Para la comida Ya viene Mi cumpleaños Y este Ahí vamos ¿No? ¿Cuánto llevamos? 120 galones Yo le calculo Que le van a hacer Como unos 100 Bueno Si es que me está Dando el millaje Que yo pienso Unos 150 galones Creo que es lo que Le había calculado Unos 150 Aquí no tenemos Los chavos Como Pemex De que le ayuden A uno Estudio Slipper La cabina grande También es bueno Levantar el hood Para mirar A ver si no Que Es mejor De vez en cuando No hace daño Echarle una chacadita A ver si no se oye Mucho el viento Espero que me alcancen A escuchar Estamos haciendo Este video Ahí este Antifree Está bien A la máquina No se mira Liqueo alguno Le acabo de poner Las bandas nuevas Se los comenté ¿No? Y este Y así Hace mesmo No se mira Liqueo alguno Está limpiecito ahorita Y así lo intentamos Mantener ¿No? Vamos a mantenerlo Limpio la máquina Porque luego Se sacan pretextos Que está Uno Contaminando A ver A ver Cómo vamos Ok Este ya paró ¿Cuánto va? Un poquito Además de que Mis cálculos No están tan mal ¿Eh? Cuando ande uno aquí Agarra ¿No? Y checas Se checas aquí ¿No? Que no se mire Que no se esté cayendo La pipa ¿No? Aquí de rojo Si miran Está todo limpiecito También Esto no trae Y que ellos Hay que procurarle ¿No? Y también Darle muchas gracias ¿No? A todos los Suscriptores nuevos Gracias a José Luis ¿No? No mueve Va a ser mi padrino Porque pues Desde que él Nos comentó Hemos empezado A A crecer ¿No? Luego También Quique De Quique Rosillo Y este Y luego Chazán Que les han comentado ¿No? Y gracias A ellos También este Meteoro Tracker Una vez me Me mencionó Me acuerdo Que lo escuché Y gracias ¿No? Al apoyo De todos ellos Que Ahí vamos Creciendo Yo la verdad Nunca pensé Que íbamos a A llegar A lo que vamos Pero Ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Que tanto Le vamos a poner Y estas son Las paradas De diesel ¿No? Estas son Las paradas De diesel Que hacemos Ay está lleno Mire ¿Qué les dije? 150 ¿Eh? No pues Si yo sé Calcular Ah Les digo Que yo sí Sé calcular Los galones Y cuánto aquí Y cuánto allá Y eso porque Venía Livianón ¿Eh? Casi le metí Casi le metí Mil millas Es que venía Liviano Es lo que me encanta De esta carga No la pagan También Pero Aquí es donde Me recupero yo Aquí En la pompa Es donde me recupero Porque está muy Liviana la carita Ahí está Aire Vamos a cerrarlos Y de ahí Todavía Quitanle 150 galones Por 5 centavos Así que ahí Nos ahorramos Otros 5 o 6 dólares Por ahí Más o menos Aquí está la parada El diésel Como les comento No, no ocupo Porque ya lo llené El otro día Ahí está Más que pinche No sirve mucho No, no se baja Y ahorita Pues nos vamos a ir A parquear Normalmente Me voy Para allá enfrente Para que el que siga Para el que Para el que siga Pues de hecho No, pero ahorita Como vamos a Ya 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 nos lo cobraron En la tarjeta Nos vamos a ir Para A parquear Darle una barrida Darle una barredita Este A A la trailer Subir un poquito más Y nos abañar Para irnos fresquecito A A la porquera Así es Saludas Aquí les voy a dejar Este pequeño video Espero les haya gustado Y este Y gracias No Ángel Fernando López Tarango Que nos la Nos pidió Este video Aquí está Se lo acabamos de cumplir O sea No hay mucha diferencia No Allá A México Así que este Nomás que si La forma de pago Si no se allá Que es lo que usen Si llevan con el efectivo Y este O que onda Por aquí yo ya Ya pagué con la tarjeta Ahí me van a Me van a cobrar Este Hoy que es Miércoles Hoy es miércoles Entonces Este Para el lunes Ya me lo Para el lunes Me lo cobran Ya lo que he hecho Mañana Pasado Va a ser para el Próximo lunes Así que No se les olvide Suscribirse Comentar Dale like Y así como Como el compa Ángel Fernando No nos Quería saber Este Cómo Echamos Dicela acá Nosotros Lo comentaré También a Compañero No Compañero de la 5-7 Allá en México Así que Así que Aquí Cumplido ¿No? El reto Ahí está Chavales Cuídense Aquí estamos Pendentones Y ahí el próximo Video Espérenlo Este Ya lo tengo Más o menos Pensado ¿No? Y calculado Según yo ¿No? Pero bueno De todas maneras Ya no se les olvide Ahí Pónganme a pensar Ya En los temas Que les gusta Y como un chaval Me dijo Hace este tema Y yo ya lo había mirado Con otros chavos Y me dice No, no Pues que cada quien Cada quien tiene su manera ¿No? Y sí es cierto Todos pensamos muy diferente ¿No? Todos tenemos maneras Diferentes de De pensar Y hacer las cosas Unos pagan En efectivo Otros con Tarjeta de crédito Y yo pues Con este tipo De tarjetillas Pero bueno Ahí estamos Este Pendientes Cuídense Y Chao, chao Bye, bye